Dios me lo bendiga a todos, jueguen aquí otra vez con una alabanza que se llama Estás Aquí, por Grupo Mojado, y así mismo es, Dios está aquí conmigo presente y está contigo porque Cristo te ama. Te llamo, porque me entiendo lo que a mí me está pasando y cada día me alinece bajo tu pie, te necesito hoy, te busco. Porque no encuentro el camino que me da, son tantas cosas que jamás ha pasado. Pero enséñame, Señor, cómo arrepentarte con tu reverenión que me gusta mi infinidad y de tu amor. Y estás aquí, dentro de mí, siempre has estado, ni no te miraba. Y estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor, tú tomaste mi mano. Y estás aquí, dentro de mí, siempre has estado, ni no te miraba. Y estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor, tú tomaste mi mano. Te pido que me recuerdes lo que tú me hiciste acá. Hoy vengo, estoy perdido en tu esperanza, ¿no? Volver a vernos todos juntos. Con un esposo y darnos amor. Hoy vengo, arrepentido aquí, Señor, es como morar. Estoy perdido en este mundo En este momento Enséñame, Señor ¿Cómo haré para encontrarme con tu reino? Y la luz tan infinita, Señor Estás aquí, perdón de mí Siempre has estado junto de mi lado Estás aquí, más junto a mí Con tanto amor, corto más de mi lado Estás aquí, dentro de mí Siempre has estado junto de mi lado Estás aquí, más junto a mí Con tanto amor, corto más de mi lado Estás aquí, dentro de mí Si se ha aceptado y no te he mirado Y estás aquí, estás junto a mí Con santo amor, tú tomas de mi mano Y estás aquí, dentro de mí Si se ha aceptado y no te he mirado Y estás aquí, vas junto a mí Con santo amor, tú tomas de mi mano Y estás aquí, dentro de mí Que estás aquí, que estás allí contigo Cristo